Un éxito en aquellos entonces el señor Joé Álvaro José Arroyo Quiero contarle mi hermano Rebelión De la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dice así Ahora en Curbia Rebelión Y va dedicado esencialmente A los hijos de la calle Dani, Zaya, Zax ¡Sí, sí! Sabo Llegó la Super MP Máles Leye Y su Condesa ¡Allá! ¡Loco! ¡Loco! ¿Cómo dice? Llegaron los hijos del Callegón En los años 1600 ¡Ajá! Llegó la banda de Manichicol ¡Cuándo el tirano mamí ¡Hijos del Callegón! ¡Mis cercanos! ¡Y que pase! ¡Las calles y licitadas la llena ¡Llegó la Perrada! ¡Hijos del Callegón! ¡Que llegue! ¡Hijos del Callegón! ¡Italias! ¡Guada Felipe Tecola! ¡Ajá! ¡Com ¡Echale sabor! Un matrimonio africano Esclavo de un español Él le daba muy maltrato Llevo la bota del champancito contra la OMB ¡Venga, boys! ¡El Rojas! ¡Ciabas! ¡Ocho! ¡Uni! ¡Ave! ¡Riego! ¡Y el Rojas! ¡No le pegué a mi negra! ¡Llegó la adolesceta! ¡Ave! ¡Monces! ¡Pequeño Jani! ¡Equiro el Guance! ¡Chirochi, Rana, Goku! ¡Echiva! ¡El Moigado! ¡Y César! ¡General! ¡No, no, 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 no! ¡Esta negra se me respeta! ¡Ahora el sepilado! ¡Eigüe chiva! ¡Sabe si es! ¡Calh! ¡No, no, 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 no! ¡Duendes Mariaiernitsi! ¡Emes ¿ 화 y Zapata? ¡Einni lechis! ¡Ave! Pásame ese papelote Y ahí va el morelito Santo Tomasito Ponte cinco letras Una lágrima y un perrito Maldada hermón El pequeño Dani Santo Tomas Ahora el piano El piano Llega la señora Eli No le pegue la nena Si el socio Alejandro Ajá ¿Cómo dice? El piano No le pegue Allá Y como ustedes El pianista del sabor El que se chupa Sabor Lata Cassini Bumba Amigo Bombón Lochi Lalo Insomor Carme Llegan las leyendas El sabor Mora Pedro Pérez Barulera Barulera Así Llegó la banda Llegó la banda Oscar Luis Churupita Chulo el piano Llegó el barrio Grifo Las perradas de cola El bello El lando Y el chilo Llegó la banda 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 Y como ustedes El pianista del sabor César Si chupa Digo César Machuca Viendo K Viendo K Honora Barulera 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 Dice Pedro Pérez Torres La conga Dios se dio la vida Don Padrito Pérez Debió nacer Hijos en la calle Nunca van a desaparecer Cherokee Piñote Donnie Yeltsi Bonigas Doro Y el Ojo Burra Vágaro Dani Saya Barulera Barulera El alma Que el alma Que el alma Se me revienta No No Llegó la banda Intervan Blues Para el valor Y somos Tendría El gume Lupita Van Lupita La Bella Ella es Samurai Conguera Llegó la banda Los de tuve Prisegados Zuki Dabo Bami Bebé El botas Sanconte Ese bello Sin aferrada De cola Para Vanesina Luzmaría Melissa Emily Para mi amor Santa Ese chanito Ay no me entiendo ¿Qué? Mix Peno Pérez La conga ¿Qué cosa? No quiero vino No quiero cerveza Quiero un saludo Para mi princesa Para Santi El famoso zombie Victoria De Dios ¿Qué cosa? Cuando ahí Llega mané Con cerneros ¿Qué? Hambre y granos Con cerneros Y la ven Es la man Toda la mano De Cuanalá El niño Sobre El perfeo El Mickey El fabuloso Shorky Cochino Échale sabor Niños sobres Lachón y Manny La conga La conga La conga Sabroso Los carroñeros El rollo Van los morros Sabid y Sosti Igual la mano De Santa María Corazango La conga La conga Un matrimonio africano Esclavos de un español Se llama rebelión Él le daba muy maltrato Madre Padescrapi Parabi Escubi Maguis Víbora Vigila Cholo Monstro Llegaron los cholos de Galipas El escato La locuma Diablo De Chorroqui El negro y chuba El domi El bisolitos El alebrí De Francis La conga La conga No le pegue a la negra El llamén No le pegue a la negra No le pegue a la negra Venga ese piano Pa' la berrada Pa' la perrada De Guadalupe Tecola Y como ustedes ¿Quién? El pianista del sabor Cesar Cichupa Sabor Suave Jessica Pechiva Niña Sin Amor Ale Lupita Caca No te pegas Parulera 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 Hoy nos acompaña Dada la DLZ Rander Monse El pequeño Dali Quiro Randa Sucú El Totoco De Chivas Para Malú y Somorevia El pequeño Mateo Mix Pedro Pérez La Cumbra Abusador que le peje ¿Cómo dice? Reyes de la Rima Imperio del Sabón Rolas Muertos Zombie Ladito Y El Chicles El Puchi La Ranita La Chapa Chantita Eddie Luqui Que Bonito Pantalón Para Fanny Para Miguel Hidalgo Y El 150 Para Pequeña Lupita Y El Que Trae Su Pantalón De Calor Azul Agua Mix Pedro Pérez La Cumbra No le pegas La Cumbra La Cumbra Son Lidero Randano TV